Hoy damos un paso muy importante para garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en nuestro país. Estamos garantizando que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el hospital más cercano a su domicilio y con la red pública como referencia. Avances como esta nueva ley del aborto o como la ley de garantía integral de la libertad sexual son los que permiten que ejerzamos la libertad sobre nuestros cuerpos, que el Estado reconozca la ciudadanía plena de más de la mitad de la población que somos las mujeres. Hemos aprobado en el Congreso de los Diputados la nueva ley del aborto. Esta ley no sería posible sin el movimiento feminista en muchos años, en diferentes plazas de nuestro país, durante mucho tiempo también a nivel internacional. ¡El feminismo que va a vencer! ¡Que va a vencer! Bueno, hoy se da el primer paso para que se apruebe la nueva ley del aborto. Esta es una ley feminista, pero es una ley del feminismo que tenemos que hacer en el año 2022. Creo que además nos coloca de nuevo en la vanguardia de los derechos de todas las mujeres y que España vuelva a ser con esto uno de los países más feministas del mundo. Ampliamos los derechos de las mujeres y consolidamos esta legislatura como una legislatura feminista, reconociendo así también a todo el movimiento feminista, que es el principal impulso democratizador de nuestro país. Votos emitidos 349, sí 190, no 154, abstenciones 5. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 2.013 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Y el Congreso acaba de aprobar la reforma de la ley del aborto del Ministerio de Igualdad. ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres!